Queridos amigos bienvenidos a éxtasis en desarrollo soy su amigo César Mancera y estamos transmitiendo desde cadena internacional televisión para todos ustedes el día de hoy tenemos a un gran amigo que nos visita desde argentina él es un cantante extraordinario que además viene con un bagaje cultural de su país de grandes músicos él es cristian lópez aplausos para él como estás cristian bienvenido qué gusto que nos acompañes el día de hoy por favor el gusto es mío muchísimas gracias cuéntanos qué andas haciendo cuando tienes tienes un proyecto en este momento en tus manos sí, el proyecto es el mismo de siempre hacer canciones y darlas a conocer para hacerlo simple y bueno dentro de eso si ahora estamos con mi banda mexicana el 22 de junio vamos a tocar en Sapo Cancionero ya saben el 22 de junio están todos invitados va a estar buenísimo y bueno ahí vamos a hacer un show de dos horas y pico no vamos a hacer un nuevo vídeo en que además tienes mucha producción si si, de los publicados son 28 horas, están en tres discos, dos singles con video Clip en Bego que eso va a ser incluido en el próximo disco, que eso también estoy viendo, con qué productor trabajo, bueno... Yo pienso mucho antes de sacar un disco Yo no saco un disco por sacarlo Porque eso queda para toda la vida Tiene que ser muy bien planeado Y si, sobre todo el concepto Así como escribes tus canciones Así también realizas tus producciones Así que bueno, las 10 de la noche Empieza el show, pueden entrar ya a las 9 Es un cover de 150 pesos La verdad que es económico Por el lugar que es Nada, por la calidad también del audio Y el escenario La atención que van a tener Es un espacio maravilloso Es hermoso Yo hace dos años esperando un lugar así tan lindo He tocado en otros lugares que no critico Que estuvo buenísimo Valieron la pena Pero bueno, ahora también estamos con La Habana Que está sonando muy bien Y bueno, le vamos a ofrecer todo de nosotros Le vamos a dar el corazón así Claro Ya saben, el sapo cancionero es una peña maravillosa Los espera en satélite ¿Cuál es la dirección? Exacto Carlos Arellano 8 Carlos Arellano 8 Carlos Arellano 8 Está asegurado, es algo que no sé Explote una bomba Pero esta vez sí puedo decir Vengan con total convicción Perfecto Las otras veces, bueno, vengan a escuchar los temas Más o menos porque por ahí tocaba solo O tocaba con un percusionista O tocaba no con full band Entonces ahora estoy contento que también son mexicanos Me costó encontrar músicos mexicanos Que interpreten las canciones de Argentina Como tú lo quieres Claro Y bueno, estoy contento con eso Me da mucho gusto Ahora, cuéntanos Cuéntanos un poco de tus inicios ¿Cómo comenzaste en todo este ambiente musical? En esta carrera que es un poco difícil, siento yo Sí, como tantas otras carreras Porque el que estudia filosofía También le dicen lo mismo El que estudia carreras humanísticas Ciencias sociales O qué sé yo Bueno, sí, es difícil, digamos Pero bueno, hay muchas cosas que son difíciles El tema es Que yo siempre canté en escala O sea, te puede gustar mi voz o no O qué sé yo Pero yo siempre canté en escala Y entonces es como que me sale natural Ritmo tienes Sí, sí Y oído, digamos, musical Que tuve siempre Yo no digo que soy un genio Ni tampoco un desastre Como lo digo, me decías Antes de desastre, de ser genio Es una frase que es irónica O sea, no hay que creer tanto Cuando te dicen que sos un genio Ni tampoco que sos un desastre O sea, bueno Habrá gente que le gustara o no Pero bueno, yo puedo decir Que siempre Fui músico O sea, siempre llevé la música Este Incorporada, ¿no? Este Y por más que haya querido hacer otras cosas En algún momento de mi vida Eh No pude O sea La música me ganó Era tuyo Claro Yo creo que Más que yo elegir Perdón Más que yo elegir Este Ser músico Fue al revés Ella te eligió a ti Y en un punto yo creo que sí ¿Cuándo iniciaste? ¿A qué edad te iniciaste en esto? Y cuando era chico Empecé a cantar en escala ¿No? Desde pequeñito Desde pequeño Y después A los 12 años Ya empecé a estudiar guitarra De manera formal ¿No? Ya con claridad de lo que querías hacer Claro Y ahí empecé a hacer mis primeras cancioncitas Me gustaba mucho el punk y el hardcore Este Y bueno Ahí hice mis primeras canciones Este Que no me las acuerdo Porque eran todas en quintas ¿No? Sí, sí Y bueno Pero Después empecé a hacer canciones con acordes ¿No? A los 2, 3 años Desde ya empecé a estudiar Y tuve que abandonar las bandas Que tenía En las que estaba ¿No? Que tocaba la guitarra Yo no cantaba Y tocaba la guitarra y componía ¿No? Ok Después ya en Frío de Menta Otra banda Que éramos amigos O sea Éramos adolescentes también Y ahí grabamos un cassette Nuestro primer cassette De hardcore punk melódico Uuuu Claro Este Nada Yo cantaba rarísimo Porque era la primera vez que cantaba Entonces utilicé una técnica rara ¿No? Y después me cambió la voz ¿No? Me cambió la voz Y ya En el 2000 grabé las primeras canciones Que ahora están publicadas en Más que Demos 19 años después Fíjate Nada más ¿Qué cosa? Entonces eso también Escuchar eso que yo había hecho A los 20 años Y decir Y preguntar a la gente A la gente Especialista Digamos Este Está bien esto Pero sí Entonces bueno Pero publico Bueno le pongo Más que Demos Porque son Más que Demos O sea no solamente Demos Está grabado en un garage abandonado Ajá Mi último disco Casi todas las canciones están grabadas En un garage abandonado Ese es tu estudio En el corruano volense Todo tocado así Sin edición Sin autotune Sin nada Mira Este Yo tenía la voz re aguda ¿Viste? Y bueno Así empezó todo Excelente Bueno Después siguió Pues vamos a ir a un corte Y regresamos Para que nos sigas platicando De tus inicios Y cuál fue una de tus primeras canciones Y probablemente Nos cante alguna canción Sí Regresamos con ustedes Esto es Éxtasis en desarrollo Regresamos con ustedes Esto es Éxtasis en desarrollo Y seguimos platicando Con nuestro querido amigo Cristian López Que nos va a interpretar Una melodía Para todos ustedes Muy bien Vamos con la canción Aerosoles Que es de esa época Ok Que la que querés escuchar Ajá Sí, sí Después tocamos otra Vale En qué lugar me encontraré Y qué lugar me está esperando Que mi garganta está en furor Y mis neuronas esperándote Esperando qué Esperando a quién Esperar por qué A dónde vas A dónde voy Corriendo detrás De respuesta Así míralo Así mi voz Te pide que tengas paciencia Que Las dudas Hay que disfrutarlas Vivir tu vida Con esperanza La nube blanca El cielo azul Todas las marcas De este mundo Maravillosa creación Vivir aquí puede ser tan hermoso Y ya ves que no Perdemos el color Tenemos tantos aerosoles Para pintarnos Por miedo a demostrar Lo que realmente somos Y no quiero encontrarte Una vez más Fingiendo ser Aquel que quieren Y no somos Cuidado elas Y no somos Dios Así es Cuidado El amor El amor Y no somos El amor Música Vivir aquí, vivir aquí, vivir aquí, vivir aquí, vivir aquí, vivir aquí Puede ser tan hermoso y ya ves que no, perdemos el color Tenemos tantos aerosoles para pintarnos Por miedo a demostrar lo que realmente somos Y no quiero encontrarte una vez más Fingiendo ser aquel que quiere y no sos 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 Pero sí, antes de los 20 años Wow, está impresionante Ahora, una vez que descubriste que tú tenías esta capacidad Comenzaste a estudiar guitarra ¿Y en qué momento grabas tu primera canción? Tu primera producción Lo que está más que demos Es lo primero que yo grabé solita O sea, las cinco canciones que son Imaginación, Aerosoles Jimena no, Jimena es del 2009 Que está grabada en la Porta Estudio Que es el que te gustó Que me pediste que lo toque Porque yo, como lo toqué en la radio Digo, no lo voy a tocar ahora Claro que sí Bueno, este Amores en los correspondidos Es una letra bien inocente Ahí se nota que esa canción la hice A la de 16 años, claro Pero Bueno Y después Alma y Vida Que es un heavy metal A mí me gustaba mucho el heavy metal Entonces, bueno Probabas distintos géneros Y llaves Si querés lo hago Ya ves Ok Ahorita que regresemos Porque vamos a ir a un corte Dale Pero sí me interesa mucho Que nos menciones ¿Quiénes fueron tus productores De esos primeros discos? Ese O sea, los que están en más que demos Ajá Lo hicimos nosotros Lo produjo yo Mira, qué bien Sí Este Y Bueno Eso está bueno Sí, está muy bueno Sí, sí Obviamente tenía voz mucho más aguda Son temas Igual los toco en el mismo tono Ajá Pero hay notas que me quedan Claro, ya Tengo que Ah Viste Pudrir un poco O utilizar otra técnica Pero Este No, lo escuchás ahí Con Nene Viste El segundo La segunda producción ¿Quién te la ¿Quién te apoyó? Y en 2008 Ahí era B Este Fuego en el Sur Ajá Con Mario Silberman Tecladista de los Fabulosos Cadillac Y Daniel Dozano El trompetista de los Fabulosos Cadillac Fabulosos Cadillac Porque acá decimos Cadillac Claro Ellos este Me produjeron En el 2008 Excelentes músicos además Sí Grandes personas Sí Y bueno Aceptaron producirme esos cuatro temas Con la ayuda del amigo Juan Rosasco Este Que está yendo bien en Argentina Por suerte ¿Ah, sí? Sí Y este Bueno Hicimos Soscuata Canciones Y Tres se grabaron ahí Y una se había grabado antes Se grabó El Mineral Esto nunca lo dije grabar El Mineral se grabó En un estudio Que se llama La Escuelita En Villa Porredón Ajá Y Se grabó en un estudio En ese estudio Como parte de la tesis De un amigo mío Que tenía que dar una tesis Para terminar La carrera de Ingeniero de Audio Y me eligió a mí Eligió esa canción El Mineral Y bueno voy Mira que bien No gasté nada Y quedó bien Y funcionó para los dos Claro Y Mario y Daniel La incluyeron Como cuarto tema Del Fuego del Sur Son cuatro temas Tanta Virginia Serena del Cielo Top Secret Y Este Mineral Bueno vamos a un corte Regresamos contigo Vamos a un corte Regresamos con ustedes Esto es Éxtasis en Desarrollo Regresamos a Éxtasis en Desarrollo Y seguimos con nuestro amigo Cristian López Que nos está comentando De su carrera De sus inicios Y de las personas Que estuvieron con él En un inicio Gente muy importantes Allá en Argentina Gente muy importantes En el área de la música Cuéntanos un poquito Para que la gente Conozca más de ti Quienes más estuvieron En este En este grupo De personalidades En esta aventura Para las aventuras Que estás viviendo Y yo tengo el gran orgullo De que han participado En Discos míos Y canciones mías Gente que yo admire Mucho Es maravilloso Sí Imagínate Por ejemplo Tiene que ser así Tocó Lito Nevia ¿No? ¿Quién es él? Lito Nevia es el creador Del rock en español Con la canción La balsa Nada más O sea Es una leyenda viviente Más allá Que yo tengo una relación Con él Desde que nací Porque mis padres Son amigos de él Tienen una relación Con él y demás Yo después ya Ahora Incluso me mando mail Con él Y es como Mi especie de gurú Cuando yo estoy confundido Sí Estoy confundido con algo ¿No? Le escribo Y siempre me dice La posta Qué buena idea Qué buena idea Y eso es un honor Sí ¿Cómo no? Este Y eso que a veces Me enojé O se enojó Sí, claro Él no se enoja Porque la verdad Que está más allá De todo Porque es un genio Pero bueno Qué sé yo Uno a veces Por ahí Hay cosas que te dice Gente que sabe mucho Que en el momento Te chocan Pero después Entendés Sí, claro Y bueno Y tocó en dos canciones Y grabamos en su estudio En Melopea Que ahí grabó El polaco Goyeneche Qué honor Un grabado El cuchillo Creo que el cuchillo Pero Estefaz Fernández Bueno, un montón Walter Marossetti Pareja Bierro Bueno Un montón Un montón Y Mario Sobrino Como técnico Que es el técnico Que es una persona Ya no hay más No existe gente así Chiquito Nevia Tocó dos canciones Y Mario grabó Y grabó a Listo Yo estaba ahí Este Y bueno Tocó en la carra Y tocó en separado Las eligió él Yo le mandé cuatro o cinco Le dijo Mándame cuatro o cinco Y yo veo Y eligió la carra Y eligió separado Wow Y me metió el solo En separado Y con una armónica Eso es lo que se escucha Con una melódica Con un compito Eso que Que se soplan Claro Algo Digamos Simple Pero metió en solo De hecho En separado Cuando después Toca el solo Yo me largo a llorar Y quedó grabado llorando Pero no se nota Si te ponés los audífonos Te das cuenta Que estoy llorando Pero claro Hablaba de mi separación Que había pasado hace poco Hace una separación Con una mujer Con la que yo estuve Bastante tiempo Y amaba Este Me amaba O sea Y bueno Entonces al recordarlo Cuando lo canté Después el solo en ella Me quebré Y bueno Ya eso Y el baterista Fue Daniel Colombres Fue el baterista Del amor después del amor El disco más vendido De la Argentina De la historia Hasta el día de hoy De Fito Páez De Fito Páez Y tocó en todo el disco ¿No? De Colombia Uy qué maravilla Y bueno Y son cosas que Viste Es fantástico Tener a la gente Que admiras Dentro de la producción No lo podés creer O sea Por supuesto que no Y que aparte Les guste Además No es que Porque Claro Si le da 3 millones de dólares Va a tocar ¿No? Pero no No es gente Gente que toca Cosas que les gustan No necesitan Tocar cumbias Quiero decir Por más que esté buena Hay cumbias que también ¿No? Pero Este Y a Colombia Bueno Espero que no se enoje Que hable de él Pero hay una cosa Que me dijo Que a mí me marcó mucho Que le digo Daniel ¿Cómo haces para tocar Mis canciones En una sola toma? Me dijo Primero porque vos Hacés música Y yo toco No toco solamente batería Yo hago música también ¿No? Entonces vos escuchás De la batería Que tiene que ser así Y él le interpretó Las canciones De una forma increíble Y todo en primera toma Y a veces metía Otra toma Como para Que tengamos Con el productor Que fue Alejandro Publiese ¿No? Que Alejandro Publiese También Este Bueno Trabaja con Gabo Ferro Este Con gente Que yo también admiro Y que Respeto mucho Y bueno Con Ale Habíamos grabado El casete Con frío de menta Que te decía antes Este Un casete Porque no existía Sí En aquel tiempo No había Claro O el CD Salió una fortuna No me acuerdo El 98 fue Grabamos el casete ese Y lo grabó Él En un estudio Que se caía a pedazos Este Ese casete Y Quedamos ahí en contacto Y después Él tuvo su estudio Y yo lo fui a visitar ¿No? Y bueno Y hablando Llegamos a la conclusión De hacer un disco Mío ¿No? Y que él me lo produzca Bueno Este Le digo Mirá 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 Que más me cuesta Elegir la canción Entonces eligió Las canciones C Salvo la carra Que yo le dije Va igual La carra La produje yo Prácticamente Porque él no creía Que se iba a poder grabar Algo tan complejo ¿No? Este Pero bueno Lo logramos Y bueno Y después Mucho Después hubo varios Como Walter Piancioli También Un artista Que yo siempre admiré ¿No? Este Me produjo Medecías ¿No? Y trabajando juntos Y demás Este Son cosas que Regalos que estudiar Invaluables Invaluables ¿No? Y sí Los llevas en el alma Sí Porque hay gente Dice ¿Qué es el éxito? Tú hablas mucho del éxito Pero ¿Qué es el éxito? Llenar un estadio O que tú La gente que vos Admiraste toda la vida Toque con vos Yo creo que eso es parte del éxito Que alguien como él Como esta persona Te defina De esa manera tan bella Que te diga Porque tú haces música Por eso se me facilita Yo que soy una estrella En esto Y eso es maravilloso Sí Sí Porque son estrellas Son gente que Que llegaron a la cima Y eso Eso es el éxito Sí Y el reconocimiento de ellos Este A mí me ha ayudado mucho La verdad ¿No? Claro Te motiva Te impulsa Sí Porque si alguien te dice Lo que haces está mal Mirá Te, 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 te Dicen que no Y aparte tocaron conmigo Así que Y aparte O sea A mí no me gusta chapear Como dicen en Argentina ¿Viste? Pero yo tengo el carné De músico profesional Como internacional Otorgado por SADEM ¿No? Que hace un examen tremendo Y a mí no me hizo examen Y me lo dieron ¿Qué era? Y no fue ninguna cosa rara Me lo dieron Porque yo ya tenía dos discos Por todo lo que había hecho La historia Vino mis calificaciones En el conservatorio Todo lo que estudié Todo Mis discos La gente que tocaba conmigo Todo Bueno, tomá ¿Viste? Y yo con ese carné Me voy a todos lados Porque Claro Alguien dice Hay un día por ahí No tenés un buen día Y no cantás tan bien O qué sé yo Puede pasar Habrá quien le guste Tú lo dijiste hace un momento Claro Quien le guste Quien no Que le guste Quien no Putos engreídos Lo único que quiero es respeto Y así es Y así es Sí Vamos a ir a un corte Regresamos con ustedes Y seguimos platicando Con Cristian López Regresamos con ustedes A Éxtasis en desarrollo Seguimos con nuestro amigo Cristian López Que nos va a interpretar Una canción estupenda Que se llama Jimena Que en lo particular A mí me gusta mucho Con ustedes Cristian López Y Jimena Jimena es mucho más Que una nena Jimena si quiere Te puede morder Duele preocupado Que hable de afuera Tampoco le van Las cosas del querer Hubo un tiempo En que sufría Infartos en la galería Pero supo Cómo manejar su herida Pero supo cómo manejar su herida Porque ella se sostiene Sin la mirar Porque ella se sostiene Sin la mirar Porque ella se sostiene Sin la mirar Bravo Dedicada Muchas gracias No le iba a tocar Pero me la pediste Muy buena canción ¿Qué te parece si nos interpretas una más? ¿Querés que haga uno nuevo? Sí Venga Ah, nos habías prometido algo Sí Cuéntanos Voy a hacer una canción Que se llama Cosa de niños Ajá Que le hice así muy poco Ok Nunca la toqué La voy a tocar en el show La presento aquí Oh, muchas gracias Qué bueno, Cristian A ver cómo sale Venga Cualquier cosa editamos Bueno Mi corazón es fuerte Lo supe desde siempre Mumbando con mi mente No pude renunciar A mis sueños de niño A vivir despertando Nuevas ideologías Que vienen a alumbrar Los campos de batalla Del siglo XXI Quisieron moderarme Y a veces renunciar A mis sueños de niño Por mi historia real Hay gente en los suburbios Hay gente en los palacios Hay gente en los estadios Así siempre te vas Cruzando las barreras Mirando el planetario Mientras que los de abajo No pueden ni cenar Te diría lo mismo Que le dije al francés Cállate la boca Y déjate de joder Hay pibes que mueren Cállate la boca Y déjate de joder Te diría lo mismo Te diría lo mismo Que le dije al francés Te diría lo mismo Que le dije al francés Hay pibes que mueren Hay pibes que mueren De hambre Hay pibes que mueren De hambre De hambre Y déjate de joder Y déjate de joder Uno hace canciones También Sí, claro Sin buscar algo más No Pero te lo digo yo Que lo siento Que lo percibo Claro, porque arranca diciendo Como le hice reciente Lo puedo más o menos Explicar un poco Sí, claro Porque los viejos me cuestan Ya me olvidé Sí Este Porque a mí me dicen Mi corazón es fuerte Lo supo desde siempre Jugando con mi mente No pude renunciar A mis sueños de niño A vivir despertando Nuevas ideologías Que vienen a nombrar O sea, me fue llevando A la misma letra A decir Hay pibes que mueren de hambre O sea, por más que yo Diga lo que diga Que vos digas Lo que digas Lo que sea La realidad es que La mitad del mundo Está bajo la línea De la pobreza Bueno Nos guste o no Es un hecho Es un hecho Así es ¿No? Pues vamos a un corte Regresamos con ustedes Esto es Éxtasis en desarrollo Regresamos a Éxtasis en desarrollo Y seguimos platicando Con Cristian López Que nos acompaña el día de hoy Y además Déjame decirte Que tienes un talento especial Un estilo muy propio Que siento yo Que llega Que mueve Y que es muy agradecido Por parte del público mexicano Yo siento que La música argentina Tiene su sello característico ¿No? Desde Aquellos grandes Charlie García Fito Paz Todos ellos Siento que tienen Un estilo Tienen un sello Y Tú Tú lo traes Traes toda esa Gama De De colores Y tonos Yo te felicito De verdad Porque Es Es maravilloso Y creo que Sería bueno Que vuelvas a anunciar El próximo concierto Que tienes El 22 de julio Sí 22 de junio De junio Perdón Yo dije julio No, no De junio 22 de junio En Sapo Cancionero En Ciudad Satélite Ahí los esperamos a todos Este Los esperamos en serio Vengan La van a pasar bien Este Yo el otro día Me voy a Argentina Voy a dar unos conciertos allí Con prensa y demás Así que es una muy buena oportunidad Para que Para que vengan con Con mi banda completa Y bueno Puedan escuchar Las canciones que quiero tocar hoy Este Que tiene mucho que ver también Con estos dos años que estuve en México Y también es Es mi manera de brindarles El amor Este Más sincero Que es de mí Desde mis canciones ¿No? Dándoles un buen concierto Que la pasen bien Y que bueno Que ponen conmigo Las canciones Si no las conocen Los hago golear igual Así que Vénganse La van a pasar bien En serio ¿Dónde pueden comprar los boletos? Pueden comprarlos por Boletia Ajá Por la página de Boletia Ahí ponen En el buscador Ponen Cristian López Y ahí le va a salir el concierto Este Las entradas están a 150 pesos Lo pueden pagar ahí A través de internet Directamente Sí Ahí reservan las entradas Ajá Este Y bueno Están Las primeras están con descuento Ya quedan pocas con descuento Pero bueno Quedan algunas todavía Y si no Las pueden comprar directamente En el lugar Pero bueno Yo les aconsejo que reserven Por si se agota Porque la otra vez Toqué arriba Y se agotaron Las entradas También entran 80 personas Y aquí entran 250 personas En el escenario de abajo Así que Bueno No falten Es un lugar Fantástico ¿Tú lo conoces? Sí, sí Lo conozco desde que era pequeño Y bueno Pues yo conozco A Pepe Taimani Que le mando un saludo A Patti Grandes personas Y al maestro Al maestro Fernando Delgadillo Claro Claro Bueno Pues entonces Vayan Acudan al concierto Va a estar muy muy bueno Eh ¿Cantas una más? ¿Una más? Va A ver Déjame pensar Vamos a hacer una vaquilla época Que vos querés escuchar Perfecto Sí, sí Y después una nueva Ok Otra nueva Me gusta la idea Esto se llama Llaves Con Y ¿No? Habla de llave El dios del Antiguo Testamento Y lo relaciona Con varias cosas Llaves ¿No? Separado Llaves ¿Dónde está la llave? ¿No? De todo eso ¿No? Pero se basa en el Antiguo Testamento Porque yo estudié teología en una época En los veinti y pico de años Entonces Bueno Salió ahí Esa canción Este Más o menos lo hice cuando tenía 20 años Ahora sí Bueno Venga Vamos a ver es el fin, descubres otra realidad. Siempre es así. Siempre será. La calle experimenta amor, que quiebra con necesidad, que escapa a rasgos de pasión, pero no escapa a soledad. Y luego riego mi esperanza, pero me tapa el no sé nada, porque te miro y tú me enseñas, más que los libros, más que nada, porque la magia está en nosotros. En quien te mira y cuenta vida. Cada camino es un milagro, y al fin nos une a todos iguales, pero en el masacar es la llave de aquel destino que hay escondido. Esa llave que causa daño por historial de poderios, que pretenden ser hoy los dueños, eliminando el sol y el río. Pero allá abajo están diciendo, tengo una llave, ven y conmigo. Porque allá abajo están diciendo, tengo una llave, ven y conmigo. Porque allá abajo están diciendo, tengo una llave, ven y conmigo. Porque allá abajo están diciendo, tengo una llave, ven y conmigo. Porque allá abajo están diciendo, tengo una llave, ven y conmigo. Entonces, esto es Éxtasis en Desarrollo. Regresamos a Éxtasis en Desarrollo. Y bueno, yo creo que ya estamos cerrando el programa. Y danos por favor, Cristian, tus redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber lo que estás haciendo? Y tal vez escuchar tus videos, todo este tipo de trabajo que ya tienes. Sí, la página web oficial es LópezCristian.com, así como suena. Ok. López, con Z. Ajá. CristianCinache. Ajá. Punto com. LópezCinache. Ahí tienen todos los dibujitos a todas las plataformas. ¿Sí? Spotify, iTunes, Claro Música, Google Play. Bueno, todos. Están las 28 horas ahí, entre el disco a los singles. Tienen los videos en Bebo. Cristian López Bebo, lo pueden poner. Hay otros, Cristian López, pero el único que tiene Bebo soy yo. Sí. Pero bueno, quiero decir, ahí tienen los tres videos de Bebo. Los que más profesionalmente están filmados. Después hay como dos, tres cuentas más que las maneja la disquera y esas cosas. Y bueno, ahí están todos mis discos subidos a YouTube. Si no tienen ninguna suscripción, no pueden pagar una suscripción. En YouTube están todos los temas. Claro. Con la imagen de la tapa del disco y pueden escucharlo ahí. Ok. Si no, bueno, Spotify, todas las plataformas. Todas las plataformas. Sí. Y este... ¿Qué más? Facebook es facebook.com barra CRI LPZ. Ajá. CRI LPZ. Ok. Sin H, CRI LPZ, como López abreviado. CRI LPZ. Instagram. Y Instagram es CRI López OK. Sin H también. CRI LPZ. CRI LPZ. Ok. Este... Así que bueno. Ahí están básicamente las redes. Igual en la página de lópezmita.com es lo que siempre está actualizado. Ajá. Entonces ahí pueden entrar y ven las noticias o de ahí linkean todo. ¿No? Van para abajo en cualquier solapa y abajo tienen todos los dibujitos. Excelente. Ahora, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos, cuáles son los proyectos que tienes y los planes que tienes al futuro o que tienes muy cercanos. Bueno, yo que estuvimos hablando desde empezado. Claro. Ahí tenemos todas las fichas puestas. Ahí. A mí me gusta ir de a poco, ¿no? Ajá. O sea... Este... Y bueno. Esperemos que reviente el lugar y hacemos de primera. Y... Este... Bueno. Eso. Y... Después. Ya el otro día me voy a Argentina. Ajá. Voy a dar tres shows allí. Voy a hacer algo de prensa, radio y todo eso. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Este... Extraño bastante, ¿no? ¿Cómo no? Dos años. Dos años, sí. Lejos de casa. Este... Y por trámites. Y me ofrecieron dar shows y prensa y todo. Bueno. Si te quedas así. Claro. Este... Nada. No van a hacer shows muy extensos. O sea, y demás. Pero bueno. Para no aburrirme y para que qué sé yo. Pero la gente que también me iba a ir a ver allá. Y la gente que me empezó a escuchar después cuando me fui. Y todo. Está bueno. Son lugares... Este... Rodonibar. Que es Paz en Palermo. Rodonibar en Chacarita. Que es un lugar, claro. Muy emblemático. De ahí. Muy tradicional. Este... Después medio... Algunos medios de comunicación, ¿no? Y qué sé yo. Está bueno. ¿No? O sea, volver a apuntarme... Estar en mi tierra donde yo nací. Te deseo todo el éxito del mundo para que... Muchas gracias. Que te vayas. Y... ¿Qué te parece si nos cantas una canción? Otro inédito voy a hacer. Un inédito para todos ustedes. No sé. Me dejan con todos temas nuevos. Jajaja. Bueno. Venga. Bueno. Muchas gracias por la entrevista. No. Al contrario. Muchas gracias por... No. 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 Tu insatisfacción, mi resignación, fantasmas en tu cabeza. Tan solo es una vida, jugando con la mía, los ojos que te matan, pero que te lastiman, el pasado no se pisa si no estás en mi corcho. Las semanas tienen prisa a encontrarte sin razón. Sin razón. Sin razón. Cristian, no me restamos que agradecerte que nos hayas acompañado. Amigo, gracias por venir, gracias por estar. La primera vez que toco te lanzo. Excelente música. Te agradezco mucho estos estrenos que nos trajiste para Éxtasis en Desarrollo. Gracias a ti por dejarme presentar. Muchísimas gracias. Bueno, yo me despido, soy su amigo César Mancera y esto fue Éxtasis en Desarrollo. Gracias por ver el video.